Tal parece que es la epidemia de los compromisos y bodas. Ana Brenda Contreras sorprendió a sus seguidores al revelar que se ha comprometido en matrimonio con su novio, Zacarías Melhem. Lo mejor está pasando y dije que sí, escribió la actriz al publicar una fotografía en blanco y negro en la que se le ve abrazando a su ahora prometido y luciendo tremendo anillo de compromiso. Como era de esperarse, muchos famosos y fans reaccionaron felices con comentarios positivos deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de su vida, entre ellas Galilea Montijo, Erika Saba, Valeria Marín, Jesús Navarro, Alan Estrada, Jimena Herrera, Geraldine Bazán, Angelique Foyer, Cherlyn, Surya Vega y Daniela Magun. La actriz Ana Brenda Contreras mantiene una relación estable desde hace 3 años con el empresario Zacarías Melhem, de 49 años de edad. De su romance se sabe poco ya que ella luego de experiencias pasadas decidió mantener fuera del ojo público cualquier movimiento que hiciera con su pareja con el fin de evitar especulaciones. De acuerdo con varios medios de comunicación, Zacarías es viudo y tiene dos hijos, con quienes vive en Texas. Antes de comprometerse con el empresario, Ana Brenda mantuvo algunas relaciones con personalidades de la farándula, como el actor Alexis Ayala, quien se acaba de casar el fin de semana con Cintia Paricio. Julio Ramírez, integrante de la banda Pop Rake, el torero Alejandro Hank Amaya, con quien se casó por el civil en Las Vegas en el 2013 y días antes de la boda religiosa decidieron cancelar su compromiso por una presunta infidelidad de parte de él. Se sabe que también salió con el escritor Daniel Krause y el actor español Iván Sánchez, romance que fue bastante polémico. Ahora sí que el amor llega cuando menos se lo espera uno. Muchas felicidades para Ana Brenda. Marisol Camacho, la chismosa.